JUEGOS COMOS TACHO El día de hoy me acompaña Mapache Y estamos jugando No, Death Rising Dark Souls Es como Dark Souls Pero con zombies En Dark Souls también hay zombies El día de hoy Ya avanzamos Hasta donde nos deja el juego poder Ya ser cooperativo y a partir de aquí Voy a estar acompañando a Mapache Haciendo lo que vendría siendo Vamos a estar haciendo la campaña O lo que alcancemos a hacer Aquí en un ratito que estemos jugando Ya le presenté un poquito a Mapache Acerca del juego y como funciona Mapache estaba escéptico Me decía que este juego Los primeros minutos que jugó Dijo, ah esto ya me aburrió Y yo le dije, si No está tan divertido Suena, es que eres muy neutral Con tus opiniones, o sea tú le das El La razón a la gente Aunque no la tenga Aunque no la tenía Y me diste la razón Sí Lo que pasa es eso Yo como soy una persona Que le da mucho La razón de la duda A los juegos Avancé un poco más Y luego me di cuenta De algunas cosas Que dije yo Ah creo que vale la pena Y Terminé el juego Y la verdad Me dejó con muchas ganas De jugar con alguien más La única persona Que sé Que se podría atrever A jugar esto Es Mapache Porque Número uno lo tiene Y número dos Tiene una computadora Que lo jala Entonces Le dije Mapache Que tal si jugamos Me dijo en un principio Pues Me aburrió Y le dije ¿Cuánto jugaste? 30 minutos del juego Le dije Dale una segunda oportunidad Te lo juro Mapache Que se pone mejor Como si notas Como puede notar Manejo como cafre De hecho el juego Te da muchas opciones De new game Ya vi Por eso De que está muy cortito Entonces es como Para que le eches Todas las vueltas Todas las vueltas Que quieras A ver Creo que por aquí Pero no No tanto como un roguelike Que Que me ha hecho Unas 20 vueltas En un día ¿A dónde nos estás llevando Twinkie? Tenemos que hacer una misión El día de hoy Lo que pasa es que A Mapache Se lo mordieron Y no lo vacunaron Contra la rabia Entonces vamos a buscar Ahí el antirrábico Y a ver Eso es racista Porque soy un mapache ¿Verdad? Porque soy un mapache ¿Verdad? No es rabia Solo es un poco De saliva Espumosa Ah ok Pues Ese es el asunto Ese es el asunto Vamos a A buscar Entonces Vamos con el antirrábico Para buscarte una cura A ese asunto Ah creo que aquí hay un blueprint ¿No lo agarraste verdad? Sí Sí lo agarraste Sí porque De hecho no Aquí Aquí por aquí En mi mapa Ahí está Ya lo vi Sí hay un blueprint Aquí hay un blueprint Sí un mecha dragón De fuego Está chido Aquí donde estoy yo Ahí donde estoy yo Se ve Se ve Y Trocea Y habla O sea un hacho de batalla Con What? Una video ¿Es en serio? Ok Aquí están los cohetes Ahí está Voy a combinar esto Con el mecha dragón Y listo Ya tenemos nuevas armas ¿Cómo funciona este mecha dragón de fuego? ¡Oh! Esto está genial Abramos aquí Aquí está el antirrábico Sí Aquí está el antirrábico Me dijo Aquí hay unos antigripales Hay whisky Para por si ocupas Y vamos a bajar por este túnel ¡Me encanta la voz de Vegeta! Es que lo tengo en español Pero lo tengo en español Mexicano Y la voz del personaje Que estoy usando es Es René García Y es hilarante ¡Eso duele insecto! Hubo un aplastador eléctrico Nice Hay muchas blueprints Vuelo Vuela metálica Creo que por aquí hay algo ¿Cómo te dan cosas aquí, no? Ahí pan Ahí tentan pies Aquí veo La verdad es que siento que Cuando me dañan Casi no me bajan nada No me bajan nada Es un como chingaquedito Le digo yo O sea, cuando menos te das cuenta Ya se te acabó la vida Entonces Nomás es estar un ojo Al gato Y otro al garabato ¿Qué es esto? Es un círculo satánico Un círculo al infierno azteca O algo así Ah, mira De hecho aquí hay una señora A ver, ¿qué dice la señora? Ah, Capcom siempre es tan políticamente correcto tú Me encanta la voz de René García Creo que le gustan Hacer papeles de juegos de zombies También él es la voz de Alan Wake Ok, mira Esto es lo chido que hay que hacer Mira Los círculos estos satánicos Tú matas a un weón Encima del círculo Del círculo satánico Y eso apaga el círculo satánico Tú encárgate de un círculo Y yo de los otros De... Ok, ya Aquí en círculos separados Voy a hacerles el Hadouken Hadouken Hazles el Patatas Krugen Patatas Krugen Nunca lo había oído así Ahí están Dos sellos apagados Ahí está Otro sello apagado Vengan a mí, zombies Oye, estas tumbas están como que muy... Pues nada Nada abajo, ¿no? Sí, están muy grandes Sí, también Quítate Quítate, insecto Cinco sellos apagados Nice Ahora sí Ok, ahora Hay que regresar con la señora Supongo, ¿no? O ya Ah, sí, es cierto Hay que regresar con la señora Decirle, oiga señora Ya todo está bien Ahora vamos a ver Qué dice la señora Por nuestro buen trabajo No, señora ¿Por qué hizo eso? Dios mío Pues, bueno Para, 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 para Al menos ya no tendremos que lidiar con un sobreviviente Ah, mira una estatua de Frank West Porque esos son los coleccionables de este juego Sí, están Los coleccionales están muy Excepto, excepto los blueprints Los blueprints sí me gustan Son, son buen premio Pues son, pues ahora sí que para hacer cosas chidas Para hacer armas Y las armas ridículas de hecho son, son geniales en este juego A ver, hora de, de abrir aquí ¿Qué es la cinemática? ¡Dime! Lo mejor de este juego es que las cinemáticas te dejan conservar el, el atuendo No están pregrabadas ¿Y qué dio en la mano? Sí, o, o, usa una armadura ¿Cómo se llama el actor que hace a Pedro Picapiedra? De, eh, en la película Ah, no sé, pero sí ¿Sabes a quién me refiero, no? Sí, sí, a quién te refieres Y si se parece Sí, se parece un buen Y tiene más cara de luchador en la playera Oh, mira No estás muy lejos de la realidad Es básicamente el santo Ok, estás por el techo y me dejas ¿Bien? Sé dónde está el sombrex ahí dentro Tú me ayudas y yo te ayudo Me cae bien Me cae bien el gordito ¿Por qué no subes tú? Bien ¿Por qué no subes tú? Obvio chiste de gordo Obvio chiste de gordo Es obvio Capcom Te voy a enseñar algo Mira Es un truco bien chido Ah, las abejitas esas son Son chidas Oh, sí Ahí va Oh, yeah Eso nunca lo explican en el Dead Rising 1 En el Dead Rising 1 ocurre y a Frank le saca mucho de onda Oh, por Dios Entonces Pedro Picapiera nos encargó entonces la misión de entrar al edificio ¿Qué te parece ser el próximo episodio? Averiguamos que haya de dentro Muy bien Pero mientras Mientras Ah, invasor Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon Hasta pronto